Si yo me encontrara alguien que me ayudara con esta situación en la que me encuentro. ¡Pilas, que ahí viene uno! No sé, pero esta situación me está volviendo loco, me está volviendo mal. No entiendo, ¿no? ¿Dónde? ¿Dónde habrá una ayuda necesaria que alguien me brinde, por favor? No te asustes, mi hermano. Soy tu amigo, soy... el genio. ¿Eugenio? Eugenio no, Eugenio es mi hermano, el que sale cuando hay pico y placa, o sea, él es impar, yo soy impar. Y nosotros todos somos un parte, o sea, yo soy el genio y te voy a complacer en todo lo que me pidas. Tú eres de los que cumple deseos. Y yo soy el que cumplo deseos. Yo soy el genio. Y ven acá, ¿tú por qué saliste de un caldero? En realidad las lámparas están muy escasas. Y el caldero es porque el arroz está maluco y entonces hay que buscar para el arroz. ¡Pero no! No le pares bola eso. No importa dónde salga. Con esa cara, tú era para que salieras de una bacenilla. Pero aquí estoy para complacerte. Pídeme lo que quieras, mi hermano. Soy el genio. Bueno, está bien. Yo te voy a pedir el primer deseo. Yo quiero una mujer, pero bonita, mamacita, re linda. Pero la quiero que venga enseguida. No para después. Ahora, ahora, ahora. A ver, a ver. Te lo tengo. Y aquí está todo el encanto de lo que tú vas a pedir. Presta atención. Pero, 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 espera, espera. Yo te quiero preguntar algo. Esto es lo que uno pide por internet. Y le mandan una cosa mala a uno. No te preocupes. Que aquí solucionamos los pedidos. ¿Qué me quieres decir con eso? ¿Qué te crees que es? Centro de soluciones. Esto no fue el boyazo. El mujerón que yo te pedí. Esto no fue lo que tú me pediste. Tranquilo que esta no es la mujer que yo te voy a entregar. Lo que pasa es que ella es la hermana mayor. La que te va a llevar donde vive el boyazo. O sea, ella sabe donde vive el boyito que tú me pediste. Tú tranquilo. Ella te va a llevar. Porque tú no sabes donde quedan los tres postes. Ella, ella te lleva derechito. ¿Qué más necesitas, por favor? Sí, sí. En realidad tienes poderes, Genio. Sí, sí, sí. Bueno, ahora deseo mucho dinero. Quiero tener mucho dinero. Tiene mucho dinero. ¡Se le tiene! Eso es lo más fácil para nosotros. Nada más que usted llegue a su casa y abajo del colchón lo vas a encontrar un metro más levantado de lo normal que la cantidad de dinero que vas a tener. Mejor dicho, el billete que tú tengas. ¿Cuál tienes? Muestra la billetera. Bueno, en realidad, a ver, no tengo ni... No, no, no. De dos mil no tengo. Tengo uno de cincuenta mil. Muestra, muestra. Tengo uno de cincuenta mil. El que tengas, yo te lo multiplico. ¡Ja, ja, ja! De cincuenta. ¡Cincuenta! Este billete será remultiplicado en tus colchones. Apenas llegas a la casa, ¿tienes gaveticas y cositas así, cajones? Sí, claro. De eso que llaman necesitar multimuebles. Ahí vas a encontrar dinero. Guárdame, por favor, porque ese billete tiene que ser dentro de la magia para que usted sea el hombre millonario que usted sea. ¿Qué más quieres tener? Estoy para complacerte. Somos el genio. ¡Ja, ja, ja! Ya tengo plata, ya tengo plata. ¡Ja, ja, ja! Bueno, como mi tercer deseo, yo quiero tener ropa elegante. Y también quiero también, genio, quiero gorras. A mí me gustan las gorras bastante. ¿Quieres gorras? Sí. Pero esta gorra es una gorra muy machuchita. Esta gorra no. ¡Ja, ja, ja! Téngamela ahí, asistente. Esta gorra va a ser multiplicada por unas gorras originales de que usted siente orgullo. Sí, me toca darte el suéter también. ¿Quieres el suéter dentro? Sí, el suéter. Genio, y el reloj también. Me vas a dar mucho reloj. Claro. Usted va a tener y se va a ver como un príncipe. Así como usted se ve ahora, un príncipe. Usted, no, por favor. Es un cherno. Pero el reloj, usted va a tener. Apenas llegue a su casa, usted abre la puerta y se va a encontrar dinero. La mujer que le prometimos que ella lo va a llevar va a estar acostada en su cama y todo eso. No se preocupe. Genio, el caldero, que no se nos olvide, que allá nos vamos. Esto se ve hermoso. Amigo, ¿cuántos años tiene usted? Sí, tengo 30 años. ¡Ja, ja, ja! ¿30 años? ¡Ja, ja, ja! ¿30 años y todavía creyendo en el genio? ¡Manda caca! La verdad es que ese man es un genio. Yo fui el ingenuo. ¡Ja, ja, ja! ¡Suscríbete al canal!